hola mi gente cómo está hoy quería saludarte un poco a todos mis fanáticos a todos mis suscriptores que ven mi vídeo de cocina de cultivar también mira hoy hoy es de limpiar mi cultivo de cebollín y mira como lo limpio lo saco me quito le quito eso a mí cultivo la vida seca y le levantó la hojita esa y mira cómo están y quitar la hierbita está me cultivo mira todo eso para que hagan su cultivo en casa también como yo lo estoy haciendo con cebollín mira wilson eso eso es hecho una flor hermosa es un cactus tengo mucho hay que quitarle eso cada semana porque se llena de una vez que se llena de una vez que se llena Ja no yo no Y les saludo a toda la gente que me siguen por mi canal, que siempre están ahí para apoyarme. Lo agradezco mucho. Muchísimo. Mira, donde quiera que tú estás, tú puedes sembrar. Hacer tu cultivo de vegetales. No necesito un patio grande. Para hacer tu cultivo de cosas. Aquí ya tengo un problema único con la babosa, que uno no puede sembrar el ají. Se la comen. Mira tu dedo. Mira qué hermosura. Como estoy haciendo ensalada. Y vengo aquí y lo reconozco. Lo recojo un poquito ahí. Mira todo eso. Y eso le ganó al chino. Mira qué hermosura. Mira. Y eso al barca. Mira. Ay, pero eso está lleno. Es un chino que yo sembré y se hizo todo eso. Una vez que estoy cocinando, ahí paso y le cojo un poquitico para picarlo, para poner la comida, en todas mis recetas. Porro que yo utilizo, son de ahí que lo recojo para hacer mi receta casera. Todos son de ahí que yo siembro para hacer eso. Aquí, mira qué hermosura. Bueno, mira, ese también es una planta que yo tengo sembrado. Ese también, porque la otra no podía aguantar más. Y entonces, yo tengo eso aquí. Y también más. Olégano, qué hermosa. Qué hermosa. Lo que al que para Dios no vio tierra. Nosotros lo maltratamos, mira. La tierra es vida. Es vida. ¿Ok? Todo el mundo comienza a sembrar, mira. Mira qué poquito lugar, mira. ¿De dónde que tengo eso sembrado? Mira en la caja, mira. Ay, tú. Mira. Mira qué hermoso.